Buenas señoras y señores, se está haciendo viral la entrevista que el diario Infolibre de Utreizquierda le ha hecho al actor Miguel Rellán, un actor con larga trayectoria en el mundo del teatro, cine y televisión. En la entrevista ha dejado clara su ideología de izquierda, donde ha dejado algunas perlas mientras parte de la entrevista se puede escuchar de su boca, otra parte hay que leerla. Cuando el actor habla de una defensa de la libertad de que cada uno piense y tenga la idea que quiera y hay que respetarla, pero eso sí con argumento y con buena educación, porque dice que actualmente hay una división de ideas que ha llegado a la crispación, en el sentido de que la gente en política se ha vuelto uno hooligan de sus ideas. Si tú no piensas como yo, eres mi enemigo, a lo que eso le llama el actor fanatismo. También habla que en la sociedad hay una crispación, que culpa a parte de los políticos, que la han creado. Habla de la falta de educación desde pequeño, desde en el colegio, educar a las personas con criterio. Esta parte de cuando el actor habla de criterio, como cuando habla de fanatismo, el actor caerá en una hipocresía cuando responda a una pregunta que le hacen. Pero antes de llegar a esa pregunta, el tipo quiere reflejar que tiene unas connotaciones de política básica y de que le gusta estar informado de la actualidad política. Pero todo eso se derrumba cuando el actor dice alto y claro que le gustaría unas elecciones donde el PSOE arrasar, piropeando a Zapatero y a Pedro Sánchez. Además tiene palabras positivas para el gobierno de coalición, como también para Podemos. En este momento ya se le ve plumero al actor al que no le importa, por cierto. Pero todos estos alegatos que había hecho en la entrevista de educación, de libertad de pensamiento, de que estamos en una sociedad de crispación, se le vuelve en su contra cuando le preguntan por si amnistía o un gobierno de PP y Vox, y él responde amnistía. Ahí se le cae la careta al buenismo del actor, quedando como lo que había denunciado, de fanatismo y sectarismo, de la educación con criterio, cuando el tío antepone un gobierno democrático votado por los ciudadanos a un acto de una persona que lo hace por su interés, que es un acto dictatorial y totalitario. El discurso del actor se viene abajo por completo y Miguel Reyán es un reflejo de la cultura mayoritaria en nuestro país, que mama de la izquierda, de toda la vida, que ser de izquierda es lo guay, pero ya es hora de acabar con estos topo y caso. Aquí pueden escuchar las palabras del actor que va dando lesiones de demócrata para al final reflejar que es un fanático y sectario de la izquierda. Yo creo que falta educación, desde pequeño, desde el colegio. Educar a ciudadanos con criterio, con independencia, con suficientes textos para dudar. A mí me gustaría unas elecciones y que arrasara el PSOE. Me encantó. ¿Dónde hay que firmar? Me encantaría. Pero no me parece nada mal el gobierno de coalición. Los países democráticos más solventes del mundo trabajan con gobiernos de coalición muchas veces de signos completamente contrarios. No sé qué es lo mejor. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Si la alternativa es amnistía con todos mis recelos o que gobierne el PP y vos, lo siento, amnistía. Porque PP y vos han empezado a cogobernar en algunas comunidades y lo primero que han hecho es suprimir alguna función mía. Han venido con la censura, que ya me la conozco de flanco. En cuanto viene un dictador, lo primero que prohíbe es el teatro, porque es un púlpito laico. Podemos fue un grito, un grito que a todos nos dejó sorprendidos y lleno de esperanza, porque hacía falta un revulsivo. Han hecho cosas que seguramente el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza no hubieran hecho si no hubiera estado ahí Podemos. Y después sumar, cada uno tiraba para su lado, en ese aspecto de probable. Y yo no sé qué va a ser de Podemos, está de capa caída. Yo creo que hasta ahora el paso de Podemos, con todas las críticas que se puede hacer, no está mal, es positivo. Ha estado muy bien. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia. Amigos.